¿Quién se iba a imaginar que con cuatro notas se podría componer una de las piezas más famosas de la música? El canon en red de Pachelbel es una de las obras más escuchadas de la historia. Después de esta maravillosa pieza, haremos un breve descanso para continuar una segunda parte muy distinta y emotiva. Con todos ustedes, el canon en red de Pachelbel. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!